Aunque no quiera, claro que lloro Por el amor que me abandonó Cuando me acuerdo, me aíslo y solo Lloro el recuerdo de aquel amor Pasan y pasan los días ingratos Las tardes crueles han de llegar Y me recuerdan aquellos ratos Que desahogo con el llorar Se fue por siempre sin esperanza Como quien muere no volverá Me están matando los días que pasan Y aún más que entiendo que no vendrá Aunque no quiera, claro que lloro Porque aún le adoro con tanto amor Deseo en el alma que bien le vaya Aunque se ha ido, no le guardo rencor Pasan y pasan los días ingratos Las tardes crueles han de llegar Y me recuerdan aquellos ratos Que desahogo con el llorar Se fue por siempre sin esperanza Como quien muere, no volverá Me están matando los días que pasan Y aún más que entiendo que no vendrá Y aún más que no vendrá Que más de la vida Porque no meaza Se fue por siempre sin esperanza Y aún más que no vendrá Y aún más que no vendrá Y aún más que no vendrá